¡Aquí llegaron los chicos de uno! Y con la voz de la mujer más encantadora, Julia y Dijoye Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Tus recuerdos están en mi mente, imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa, cada día te amo más Espero que pronto vuelvas para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Y yo no entiendo por qué te fuiste de mi lado ¿Será el destino? No lo sé Estilo, caridad y elegancia Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Tus recuerdos están en mi mente, imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa, cada día te amo más Espero que pronto vuelvas para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Y para que bailes en toda Bolivia Tú y yo vamos bailando Tú y yo vamos gozando Tú y yo vamos bailando Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Y somos Amarte Producciones Rosmel Condori Desde Cochabamba Y de Juan y Corazón A seguir bailando Chicos de oro No tenemos por qué parar No tenemos por quéלים No te necesito, Sue No tenemos por quéלים No tenemos